¿Qué onda gente? Muy pero muy buenas noches, o muy pero muy buenos días, en verdad, 7 de la mañana en Argentina ya. Estuve transmitiendo hasta hace un rato, hasta como las 5 y media de la mañana, por ahí. Muy, muy linda la transmisión, por cierto. Quiero hablar de unas pequeñas cositas. Estuvieron insistiéndome infinito hasta el último día para que yo compitiera en FMS Argentina. Obviamente el responsable de competir soy yo, porque yo soy el que tomo la decisión y el que acepto el estar. Lo vacilé mucho porque hoy por hoy tengo un trabajo en el cual soy muy cómodo, soy muy feliz. Y en 15 minutos estoy en mi casa, durmiendo con mi familia, compartiendo y demás. Tomé la decisión de perder la mitad del año, de perder de ver a mi familia, porque me tengo que aislar cada vez que vuelvo a competir. Y simplemente para ir en busca del campeonato, para no retirarme sin avisarme y darles un año más de papo en faceta de competidor de rap. Bien. Llegamos a Buenos Aires, instalamos toda una especie de oficina para poder transmitir y hacer contenido. El internet no funcionó, nos movimos a otro lugar con todo el equipo, estuvimos a mil por hora todos los días. Fuimos a la prueba de sonido, hoy tuvimos el evento. Infinitas horas, me subí, rapeé, me votaron, gané, bajé y empecé a recibir mucha mierda por todos lados. Por Twitter, por Instagram, la transmisión de Twitch. Estoy grande chicos, no estoy para esta, ni ahí, no me pinta ni ahí. Si no te gusta lo que votan, mala suerte. Si no te gusta como rapeo, no me escuches. Pero no me rompas las pelotas. Porfa, porfa, no me rompas las pelotas. Porque te juro que me dan una gana de bajarme, me dan una gana de caerme jugando los jueguitos en mi casa. Tranquilo, que no me rompa los huevos nadie. Tranquilo, que no me rompa los huevos nadie.